4. Borja Prado veta a Marta Riesco de Mediaset y amenaza al que la mencione, como si nada hubiera pasado. El nuevo presidente de Grupo de Mediaset España impone la ley del silencio tras el escándalo que provocó que su nombre se hiciera tendencia en Twitter. 5. Hace unos días, Marta Riesco y Cristina Porta se enfrentaron en el directo del programa Sálvame y Borja Prado se convirtió en la víctima colateral del encontronazo. Por este motivo, Prado tomó su segunda decisión al respecto. Nadie en la cadena tiene permitido hablar del tema en ningún programa. Como si nada hubiera pasado, dijo Borja Prado, según el portal Informalia. De hecho, el encontronazo no se puede encontrar en la versión online del programa en la plataforma de Mi Tele Plus. La primera medida que tomó Borja fue la de pedirle explicaciones a la productora, Unicorn y exigirle que mantuvieran a la reportera al margen y controlada. Por ese motivo ya no aparecerá en pantalla. Pero a pesar de sus castigos, Marta volvió a mencionar a Borja Prado y a la productora en sus redes sociales. La gota que derramó el vaso fue que el nombre de Prado se haya vuelto viral y haya sido relacionado con un escándalo tan bochornoso. Prado dejó claro que no quiere más escándalos ni comentarios haciendo alusión a él, ni a ningún otro miembro de la cúpula de la cadena. Lo delicado del asunto es que no es la primera vez que le pasa esto trabajando para la productora de Ana Rosa Quintana. Ya le pasó cuando anunció su relación con el malagueño y tuvo varios conflictos con el programa, Sálvame. El resultado fue el mismo y terminó trabajando en otras oficinas, apartada de sus funciones de reportera. Fiesta era su segunda oportunidad y todo iba bien hasta que, nuevamente, puso en una situación difícil a su productora y a la cadena. El despido de Marta Riesco sería un escándalo de grandes proporciones que afectaría la reputación de Mediaset. Además, Antonio David, su novio, ganó una demanda por despido improcedente contra la cadena. Ante esta situación tan delicada, Borja Prado está decidido a que esto no vuelva a ocurrir y a guardar el más absoluto silencio administrativo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!